No quiero nada de ver, no quiero nada de ver. Se desarrolló en una de las voces más representativas dentro de un género alegre y altamente contagioso. La cumbia, sus raíces y una fuente poderosa de los dioses matas. Al resto de quien ahora va a ser difícil de reír, entusiasmo y a mi pasión. ¡Fantando sabio a la lectora! Una noche y una noche en un día, que en las voces tienen un súper sustento. ¡A la lectora! La voz de la cumbia, solo uno. ¡Es grande! Lo que me gustaba con su pasión, yo practico lo que yo era en un paletero y en mi barrio. Pues, eres la capital mundial. ¡Valoko! ¡Es altas cumbia! ¡Es el presidente! ¡Qué ha facido una sensación alta! ¡Es... ¡No! ¡Ya hecha! ¡No! 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 Mato de la música en la radio Y se saca mi bonito pegrejito Humildad y talento Lo cara y feliz Con toda la fuerza de sus ancestros Costumbres y tradiciones Con la autenticidad El más cercano Es exitoso Y cumbia Pero en el momento Cuantar los marianos Paleto Lleven a la pachaca Todo el mundo va a bailar Recuerdo que un suspiro Me escapan De las manos Y con ustedes De ustedes Paleto Japón La cumbia Lleven a la pachaca Lleven a la pachaca Lleven a la pachaca Bienvenido Lleven a la pachaca Llegó, llegó, llegó la voz de la cura Llegó, llegó, llegó mi voz a bailar Llegó, llegó, llegó la voz de la cura Llegó, llegó, llegó mi voz a bailar ¡Buenos días! ¡Buenos días! Así es eso, nos toca entrar hasta este momento Pero bueno, así son las cosas Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas A ver Chichico, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Entrando a la Chichico, entra toda la familia Bienvenidos Tenemos un concierto diferente a un chico Pequeno accidente, con los zapatos se rompió Pero bueno, un remedio se le hizo ahí, se trabó En un teclito fiel en ese momento A ver niños, ¿cómo se le está pasando? A ver Qué bonito Tenemos un concierto totalmente resguardado Por el poder del divino maestro Nadie tiene derecho a hacer lo contrario A lo que no sea risa, a lo que no sea baila A lo que no sea baila, a lo que no sea alegría Eso no lo voy a poder decirles que Este carasí Yucatán Paleto La poca, la poca, la poca Niños Sí señor Ya se la sabe Sí, sí, sí O esperar a que yo diga ¿Qué onda ahí? Mi amigo Pilón Un abrazo, Pilón ¿Están dispuestos A amanecer bailando? ¿Con este sufrimidor? Sí señor No se diga más señores La orquesta Está 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 A lo que se vino ¿Cómo va? ¿Cómo va? Caramba, caramba Ya viene el lunes Caramba Ya viene el lunes Caramba, caramba Ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes Rezacado de la fiesta, no vuelve a la rutina Sin desastre levantarse, y pidiendo medicina En el fin de semana, pintor de mi familia Ya viene el lunes, siempre duele la cabeza Ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes, caramba, caramba Ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes, ¡sí, sí! Rezacado de la fiesta, no vuelve a la rutina Caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba, caramba Ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes Si yo fuera presidente, el lunes no lo pusiera Ni una copia del domingo, pa' seguir la gozadera Los sueños que son bien anotar, mi cabeza va a explotar El regolio está sonando, el toque ya va a bajar Caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes, caramba, caramba Ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes Mira que bueno es beber, mira que bueno es gozar Mira que bueno es gozar, mira que bueno es gozar Me duele la cabecita, me duele la cabecita Me duele la cabecita, me duele la cabecita ¡A ver! ¡Ya está bien! 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 ¡Suscríbete! 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 Una morena bien sabrosa, yo conocí, tomando el sol a que la placa, dicho la dictó. Enamorando al amor, dicho que le digo, a una morena como tú, yo necesito. Así es que me gusta, así es que la quiero, con esa cintura, con esa cintura, con ella me quiero. Así es que me gusta, así es que me gusta, así es que la quiero, con esa cintura, con ella me quiero. Con ella me quiero, con ella me quiero, con ella me quiero. Así es que me gusta, así es que me gusta, así es que la quiero, con esa cintura, con ella me quiero. Con ella me quiero, con ella me quiero. Con ella me quiero, con ella me quiero. Con ella me quiero, con ella me quiero, con ella me quiero. Si es que me gusta, si es que me gusta Si es que la quiero, con esa cintura Con ella me quiero Con esa cintura 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando le quiten flores a mis brazos caerá Se caerá, se caerá Y no llame de cruz así que se caerá A ver, carocho, resuelva, resuelva ¡Vamos! A ver, carocho, resuelva Se caerá, se caerá Cuando le quiten flores a mis brazos caerá Se caerá, se caerá Y no llame de cruz así que se caerá ¡E, que, que! ¡E, que, que! ¡E, que, que! ¡E, que, que! ¡Como va! Se caerá, se caerá Cuando le quiten flores a mis brazos caerá Se caerá, se caerá De esas abuelas un cual quiero robar Se caerá, se caerá Cuando le quiten flores a mis brazos caerá Se caerá, se caerá Y no llame de cruz así que se caerá ¡Como va! 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 A todas las cabezas ¡Como va! ¡Como va! ¡Como va! ¡Como va! ¡Como va! Baila, me pongo a tocar, con su movimiento, ahí me va a matar, si llega el fin de semana, me vuelvo en mi negra, y bailamos un día, muchas muchas velas, a bailar de sol. Y son pesantes, no puede parar, que prenda en las bellas, porque va a gozar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!